Fliegen Power Aero Lucifer en Nación de Pesca mira el hidro que tiene 130 gramos le he puesto y no se, no, vamos, ni se mueve el hidro yo ya he estado pescando con ella y la caña es una caña muy potente bastante potente si la comparamos con otras marcas sería algo más que una 33 33 y medio diríamos y en Cineti es un punto o dos puntos más dura por ejemplo que la Blackstack en la gama alto las anillas la verdad que van muy bien, le han puesto una repartición muy buena y es una caña que que tira muchos metros hay que saber doblarla pero tira muchísimos metros ahí la tengo montada con un par de carretitos el carrete le he montado un 0.30 con un puente del 45 porque yo pesco con piedra todo eso que ven frente a ustedes que hay agua pero todo es piedra me gusta pescar la piedra el carbono está claro que es un carbono de altísimo módulo en que está apretado a 40 ton pero es carbono 45 diafla que está hecho como una especie de unos trenzados que es todo este carbono nada más que se puede encontrar en caña que pasen de los 1200 1500 euros de ahí su gran precio y su gran calidad porque este carbono nada más que lo montan en el mercado lo mejor un par de cañas y una de ellas vale 2000 euros así porque es la mejor inversión que he podido hacer por el precio que tiene no me tengo hasta 2000 euros pero si tengo los mismos metros que una caña de 2000 euros carbono espectacular bueno pues vamos a echar un ratito está aquí el agüita y vamos a probar a ver qué es lo que pasa vamos a buscar algunas ranitas y mira que maravilla de caña venga nos vemos